La medicina cubana enfoca su mirada hacia la perspectiva social y humanista. Justamente de eso se trata en el primer taller internacional de filosofía, arte y medicina, FiloArmed, que tendrá lugar los días próximos, entre el 24 y el 27 de mayo, en la ciudad de las Tunas. El comité organizador del Congreso anunció que unos siete países participarán en el evento y ya han confirmado su presencia, además, cerca de 300 delegados nacionales. El proyecto Concierto Cerebro de Colombia, que va a montar una actividad con la orquesta sinfónica de la Escuela de Arte de las Tunas, para ver lo que ocurre con los efectos de la música sobre el cerebro. Está también el proyecto de género de España, el proyecto del núcleo de género de Holguín, el proyecto de las Tunas, el proyecto de arte y medicina, FiloArmed, que tiene una gran participación de estudiantes con trabajos. Se prevé la presentación de conferencias, mesas redondas, exposiciones, ventas de libros e importantes cursos. El Instituto de Oncología de La Habana, del Centro Internacional de Restauración Neurológica, del Centro de Bienestar y Desarrollo Humano de la Universidad de La Habana, implica también personalidades de la cultura tunera, como el proyecto Callejón de la Ceiba, de Otoniel, La Colmenita, que va a trabajar con pacientes que tienen, niños que tienen cáncer, pero también niños sanos. Van a actuar, todo el congreso tiene ese toque de actividad cultural relacionada con la salud. La visión multidisciplinaria de las ciencias incluye su relación con las artes. Por eso, la presencia de proyectos culturales locales y extranjeros, que se darán cita próximamente en la Universidad de Ciencias Médicas, doctor Zoilo Marinelo, en el oriente de Cuba, en un congreso que se considera el primero de su tipo en la historia de la salud pública del territorio. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.